¿Qué tal amigos? Les saludo a Rayo el Gallo Esperando que hayan tenido el mejor fin de semana de Tech Divin De muchas ofertas, porque siempre... No le hagan caso, escuchen al tigre de la ley Bien agarradotes de las bocinas, de lunes a viernes a partir de las 7 7 a las 7, 7, sí Siempre es importante aprovechar las grandes ofertas Y ya lo sabes, de 3 a 5... A partir de las 7, no olvides, escucha a tu compa el tigre de la ley De 3 a 7, escucha a Rayo el Gallo De 3 a 7, escucha a Rayo el Gallo Por supuesto, tenemos las mezclas de éxitos de la ley a las 5 Y a las 6, los corritos y... Está quedando bien bruto el promo, Rayo, eh Te estás aventando Agárrense de las bocinas con el tigre de la ley Llegadoras de la ley, gracias siempre Somos tus amigos de la ley ¿Por qué? Porque es la ley, la ley, la ley ¡Sí! Te aventaste la ley, te aventaste, quedó muy bueno el promo, eh ¡Sí!